¡Hola! ¿Qué tal amigas? Espero que estén súper bien y pues sean bienvenidas a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos nuevamente en la tienda de Coppel. Me llamó muchísimo la atención porque encontré muchísimas ofertas navideñas. Por ejemplo, esta tiene un precio de $149 pesos. Esta es la decoración navideña. Esta está ubicada en la plaza Forum Buenavista. Esta decoración está ubicada al ladito de Bancopel. La primera vez que yo fui no la encontré y yo pensé que en esta sucursal no iba a haber esta decoración navideña, pero sí está ubicada al ladito de Bancopel. La verdad encontré muchísimas cosas en oferta, entonces yo digo que deben de aprovechar muchísimo esta decoración porque hay cosas súper padres que sí valen la pena muchísimo. Estaba súper chiquita la exhibición. Yo digo que es el poco producto que tienen, por eso había muchísima oferta. Por ejemplo, de este lado tenemos estos venaditos en tono rojito. La verdad es que estaban súper bonitos. Vean ese trenecito también. Y por ejemplo, estas esferas están en oferta en $129 pesos. Tienen seis piezas, tres colores diferentes. De este lado tenemos un pinito también súper bonito. No está en oferta, pero el precio es de $99 pesos. Siento yo que está un poquito accesible. Está bonito la verdad. Vean, había muchísimas esferas. Me llamaron muchísimo la atención. Estas de Mickey Mouse también están en oferta. Tienen un precio de $149 pesos. Dale me gusta si te gusta Mickey Mouse. Están hermosísimas. Estas yo no las había visto en la sucursal pasada de Aragón. Yo no las había visto y en esta ocasión las encontré. Y más en oferta están súper padres. De este lado tenemos los inflables en $999 pesos. La mayoría o más bien todos los que están aquí ubicados están en oferta. Están súper bonitos. De este lado tenemos en $699 pesos otro tipo de inflable. Había series navideñas. Había en sí un poquito de todo. Por ejemplo, tenemos esta serie navideña. Está súper chiquita en $199 pesos. Está muy accesible. Había muchísimo producto en oferta. Fue lo que más me llamó la atención. De este lado vean en $499 pesos estas estacas con stop. También están súper bonitas. Pero vean de este lado en $499 pesos también está en oferta esta corona de Mickey Mouse en tono rosita. La verdad es que está hermosa. Siento yo que para estar en oferta está súper bien. De este lado tenemos en $39 pesos estos colgantes que también los puedes poner en el árbol de Navidad, en la puerta, en la cocina. La verdad es que están súper accesibles y muy bonitos. De este lado tenemos más. Ese cascanoes me llamó muchísimo la atención. Está súper bonito. Vean este carrito en el video pasado donde encontré el precio pero de este lado tenemos en $149 pesos. Esa veladora me parece que es aromática. Está súper bonita. Les digo había muchísimas cosas en oferta que me llamó muchísimo la atención. De este lado tenemos en $249 pesos también este tipo de decoración súper bonita. Estos son unos botecitos en $289 pesos. No estaban en oferta. Traté de grabarles un poquito de todo para que no fuera solamente de oferta. Esos me gustarían para poner galletitas, dulces. No sé. De este lado tenemos otro tipo de esferas en $99 pesos. Ese vasito doradito. Les digo esta área me gustó muchísimo porque es muy dorado. De ese lado tenemos ese pinito que está súper bonito en $149 pesos. Ese letrerito de Christmas se ve súper bonito. Las bolitas mágicas en $79 pesos están en oferta. Esas siento yo que están muy bien. Están súper padres. Las puedes poner incluso en la oficina y siento que decoras perfectamente. Esa está un poquito más grande y está en $199 pesos. Está súper bonito. Les digo esta área estaba súper pequeñita. De este lado tenemos en $129 pesos en oferta este kit de seis veladoras. Me parece que son aromáticas. El diseño era de Santa y está súper bonito. Ese vaso me encantó muchísimo. La verdad es que está muy bonito. Está en oferta en $79 pesos. Puedes poner dulces, lo puedes poner para un florero. Está súper bonito. De este lado esta bolita mágica en $269 pesos en tono doradito. También está muy bonito. Vean esta decoración. Vean esta hermosura. Les digo hay muchas cosas en oferta. Por ejemplo esta en $169 pesos. Son unas esferas y te encanta Mickey Mouse. Esto te lo tienes que llevar. De este lado igual estaban en oferta en $499 pesos. Estos son otros tonos diferentes pero también se ven muy bonitos, muy navideños. A mí sin duda me encantó el rosita. La verdad me gustó muchísimo, muchísimo el rosita. De este lado también tenemos otro tipo de coronitas. Vean esa botita. La puedes poner en la chimenea, en la puerta, en donde tú quieras. Incluso en tu cuarto para que tengas decoración navideña. Vean ese cascanueces. Está súper bonito y esta decoración es muy muy roja, muy vibrante. Está muy bonita. Estas me gustaron porque se ven como macetitas como si fueran real pero realmente pues son artificiales y se ven súper bonitas. De este lado tenemos otros modelos de esfera. Por ejemplo esos son como un panquecito. Están súper bonitos. Estos regalitos ya se los había mostrado en mi video anterior. Creo que cuestan como $149 pesos me parece. Y este letrerito es de madera en $199 pesos. Está súper bonito y aparte tiene los colores pues muy navideños. De este lado tenemos, había muchísimas bolitas mágicas les digo. Había muchísimas de ellas y estaban la mayoría en oferta. Les digo deberían de aprovechar porque hay muchas cosas pues a buen precio. Aparte con la tarjeta de Coppel pues tienen accesibilidad para comprar. Este tiene un precio de $199 pesos y está súper bonito. Tiene un aproximado de unos 8 centímetros. Y seguimos con la decoración de Mimi. Por ejemplo estas están $499 pesos pero vean. Tienen incluso la cabecita de Mimi la puedes poner en la punta del árbol en tono rosita. Está hermosa. A mí me gustó muchísimo. Creo que lo que más me gustó de este recorrido fue esa decoración. De este lado tenemos esa macetita que es artificial pero también se ve súper bonita. Esta tiene un precio de $129 pesos. Está muy bonita. Les digo se pueden dar una vuelta. Esta sucursal bueno más bien sí esta sucursal está ubicada aquí en Plaza Forum Buenavista en la Ciudad de México para que se den una vuelta y chequen los productos que siguen en oferta. De este lado tenemos ese pinito en $299 pesos. Y estos regalitos que no pueden faltar. Tienen lucecita. Este tenía un tono plateado. También estaba en oferta. Están súper bonitos. Y vean este santa. Este no estaba en oferta. Están $829 pesos. Tenía un aproximado de unos 80 centímetros. Pero estaba súper bonito. En mi video anterior creo que había otro modelo que también está súper padre. Y así es como puede quedar tu arbolito navideño con toda la decoración que Coppel tiene para ti. Está súper bonito. Y como cada año no pueden faltar los arbolitos de navidad. La mayoría estaba en oferta de etiqueta roja. Vean. A un súper precio. Lo malo es que no estaban exhibidos para podérselos mostrar. Pero por ejemplo. Este estaba en oferta con un precio de $999 pesos. Se ve que es un tamaño pequeñito. Pero hay muchísimos. Entonces deberían de darse una vuelta para que chequen todos los productos. De este lado seguimos con la decoración navideña. Por ejemplo. Estas cortinas sí estaban en oferta en $149 pesos. El tapetito estaba súper suavecito. Y de este lado tenemos otro diseño en $349 pesos. Y pues bueno chicas. Esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado bastante. Les digo. Esta decoración estaba súper pequeñita. Pero traté de grabarles un poquito de todo. Por lo que veo es que el producto se está acabando. Por eso también hay demasiadas ofertas. Pero pues espero les haya gustado bastante. Escríbeme en comentarios cuál fue tu decoración favorita. Y pues bueno no olviden suscribirse. Darle like si te gustó el video. Eso le ayuda bastante a mi canal. También activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba video. También me puedes seguir en mi Instagram que es arrobachaytips. Y pues muchísimas gracias por ver.